El espíritu de Pomona lo resumiría en tres pilares. Primero, continuar aprendiendo, como hasta ahora, ir mejorando los procesos productivos para ser cada vez más sostenibles. El otro punto importante para nosotros es el tema de producir un producto de calidad y ecológico. Y por último, también muy importante, contribuir en tomar conciencia. Por eso lo que hacemos es ir a escuelas de nuestro entorno. Consideramos que los niños y las niñas son el futuro y que es muy importante poderles explicar qué es un producto ecológico, los beneficios de la producción ecológica. Igualmente, también vamos a escuelas agrarias para compartir con otros agricultores nuestra experiencia y animarles al cambio y hacer un cambio en el tipo de producción para que ellos también se animen a hacer una producción más sostenible. Consumiendo un producto ecológico, cuidas tu entorno y cuidas tu salud.